¡Campo Infantil! ¡Hola! Me encantan las verduras, me encantan las verduras Son deliciosas y muy sanas Cortadas o ralladas, hervidas en mi plato ¡Mmm! ¡Qué ricas! Son sabrositas Me encanta el brócoli, me encanta el brócoli En el estofado, ¡qué rico ha quedado! Si lo tomas te harás fuerte, todo el día tendrás suerte ¡Mmm! ¡Qué rico! Es muy sabrosito Me encanta la zanahoria, me encantan las zanahorias Son buenas para la vista, me hacen ser más lista Ráyalas y haz un pastel, ya verás que queda bien ¡Mmm! ¡Qué ricas! Son sabrositas Me encantan las espinacas, me encantan las espinacas Me hacen ser fuerte y me dan suerte Cocinadas son muy buenas, merecen mucho la pena Mmm, qué ricas, son sabrositas Me encantan los guisantes, me encantan los guisantes Como bastantes, son elegantes Hueselos en agua clara, con sal y pimienta blanca Mmm, qué ricos, son sabrositos Me encantan los aguacates, me encantan los aguacates Dan mucha energía, para no estar fría Con lechuga y con tomate, junto al aguacate Está muy rico, muy sabrosito Me encantan las verduras, me encantan las verduras Son deliciosas y muy sanas Cortadas o ralladas, servidas en mi plato ¡Muy, qué ricas, son sabrositas! ¡Muy, qué ricas, son sabrositas! ¡Muy, qué ricas, son sabrositas! El viejo matón tenía una granja Ia, ia, io Y en su granja tenía vacas Ia, ia, io Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, 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 mu El viejo matón tenía una granja Ia, ia, io Con un mu El viejo matón tenía una granja Ia, ia, io Y en su granja tenía cerditos Ia, ia, io Con un oik por aquí, con un oik por allá Por todas partes, oink, 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 oink Y el viejo matón no tenía una granja Ia, ia, io Con un mu Con un oik por aquí, con un kuak por allá Por todas partes, cua, 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 cua El viejo matón no tenía una granja Ia, ia, io El viejo matón no tenía una granja Ia, ia, io Y en su granja tenía caballos Ia, ia, io Con un ai por aquí, con un ai por allá Por todas partes, ney, 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 ney El viejo matón no tenía una gran Ia, ia, io Con un ojo por aquí, con un mu por allá Ia, ia, io Ia, ia, io Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿qué tal? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿qué tal? Dedo, hermano, dedo, hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿qué tal? Dedo, hermana, dedo, hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿qué tal? Hermanito, dedo, hermanito, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, hola, ¿qué tal? ¡Hola! Soy Eli y le he comprado a Eva un regalo. ¿Un regalo para mí? ¡Gracias! ¡Ábrelo! ¡Guau! ¿Qué es? ¡Una caja de pinturas! ¡Ah! Caja de pinturas para ti, caja de pinturas llena de colores, caja de pinturas para las dos, con muchos colores, rojo, verde, azul. ¡Oh! ¡Oh! Este color es rojo, ¡qué brillante color! Colorea una manzana con este color, este color es verde, ¡qué brillante color! Colorea una hoja con este color, ¡caja de pinturas para ti! ¡Caja de pinturas llena de colores, caja de pinturas para las dos, con muchos colores! ¡Rojo, verde, azul! Este es amarillo, ¡qué brillante color! Colorea este color, colorea este sol con este color, este es azul, ¡qué brillante color! ¡Colorea este cielo con este color! ¡Caja de pinturas para ti, caja de pinturas para las dos, caja de pinturas para ti, verdad que son chulos y son para ti. Cinco, seis, siete, ocho, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies. Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Aplaude, santa, da la vuelta y guiña el ojo Aplaude, santa, da la vuelta y guiña el ojo Y menea tu cintura con esta alegre tonada Aplaude, santa, da la vuelta y guiña el ojo Baila con tus amiguitos, amiguitos Baila con tus amiguitos, los mejores amiguitos del mundo Con quien siempre jugar Baila con tus amiguitos, amiguitos Bailemos un poquito más rápido Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Lavemos, lavemos, lavemos los dientes Limpiemos de gérmenes nuestros dientes Arriba y abajo Limpia, limpia haciendo círculos Lava, lava, lava Por las esquinas, por los lados Lavemos los dientes Y encuentra a los gérmenes Lavemos, lavemos, lavemos los dientes Limpiemos de gérmenes nuestros dientes Lo conseguimos, son brillantes Limpios y sanos, alucinantes Por la mañana y por la noche Lava tus dientes, no es un derroche Lavemos, lavemos, lavemos los dientes Limpiemos de gérmenes nuestros dientes Suscríbete para ver más Campo infantil ¡Gracias! ¡Gracias! Limpiemos de gérmenes nuestros dientes